Hola que tal compañeros buenas noches y bienvenidos a este nuevo tutorial referente a por qué no han llegado algunas becas de cobro En el canal hay bastantes comentarios refiriéndose de por qué no les ha llegado su nick de su beca El día de hoy me comuniqué a los teléfonos del CIRCAR y preguntar el motivo de por qué no se han pagado estas becas No me pudieron contestar para disipar estas dudas referente a las preguntas pero escuchemos este audio Por el momento nuestros orientadores están ocupados, gracias por esperar, en breve te atenderemos, gracias por permanecer en la línea Gracias por esperar, en breve te atenderemos, gracias por permanecer en la línea Gracias por esperar, en breve te atenderemos Por el momento nuestros orientadores están ocupados, gracias por esperar, en breve te atenderemos, gracias por permanecer en la línea Por el momento nuestros orientadores están ocupados, gracias por esperar, en breve te atenderemos, gracias por permanecer en la línea No pudieron oír, no me pudieron contestar en los teléfonos del CIRCAR compañeros Entonces, como yo les he dicho, a mi me gusta indagar sobre el tema y me puse a buscar alguna respuesta sobre esto compañeros En la búsqueda que yo realicé compañeros, encontré la página de la Secretaría de Funciones Públicas y ingresé En la página se pueden hacer denuncias de servidores públicos o dependencias públicas que funcionen con el gobierno Al ver la página, al ver la página, vi que se pueden hacer denuncias vía presencial o por vía de internet compañeros Bien, encontré que se pueden hacer vía telefónica y me contestaron el teléfono y me dieron un nuevo teléfono para comunicarme Hola, ¿qué tal señorita? Buenas tardes Hola, buenas tardes Oiga, este, pues este, con la pena señorita, ahora le tocó a usted, le vengo hasta a decir que no funcionan los teléfonos en el CIRCAR Señorita, para que me puedan dar información sobre el pago de la beca He estado marcando y insistiendo y no me contestan Ya llevo, este, como cuatro días y sigue igual el mismo servicio Ok, permítame un segundo, por favor ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes señorita Dígame Mire, lo que pasa es que, este, me contestó ahorita su compañera y le comentaba que el servicio de telefonía está, este, está, o más bien, no sé si ustedes tengan servicio, este, está marcando, este, ya desde hace una semana Y no me pueden dar información sobre si me va a llegar el recurso de mi beca señorita ¿De dónde ha estado marcando? Allí, al, 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 a los números que ustedes tienen en la página web Y, ni, ni siquiera entra la llamada, ni las extensiones, están caídas ¿Beca de qué nivel educativo? Perdón Media superior señorita Media superior Sí Entonces, no sé, ¿de qué se trata señorita? Yo ya, este, pues, he escuchado por ahí que mis compañeros ya cobraron su beca y a mí no me ha llegado el recurso Entonces, por eso yo me estoy comunicando con ustedes para ver si me va a caer mi recurso o ya no voy a obtener el recurso, ¿qué pasa? Mire, no sabría decirle porque aquí no es beca Entonces, ¿para qué me mandó aquí la señorita? No sé qué señorita me mandó Oh, no, 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 qué, este, qué pésimo servicio tienen, eh, la verdad, o sea, se echan la bolita o qué onda Es que no sé a dónde marco señor, usted está hablando aquí al órgano interno de control Por eso, pues es para una queja, esa es mi queja Bueno, entonces, mire, la forma de presentar la queja es por escrito Le tiene que mandar un correo electrónico Ajá Dirigido al titular del área de queja Ajá En el escrito me tiene que poner su nombre completo y su cur Sí Tiene que hacer una redacción de los hechos Tiene que ser muy específico en qué beca me está hablando Y cuáles son los periodos que no se le han pagado Ajá Me lo va a mandar al correo electrónico de queja Sí Y entonces en relación a los teléfonos Yo por eso estoy de, este, los teléfonos qué A ver, a ver, eso es lo que yo quiero saber señorita Porque yo no soy el único, eh, le quiero decir, le quiero informar O sea Le comento A ver, a ver, porque esos teléfonos entonces para qué los ponen Y si en dado caso que no van a estar, este, funcionando Yo no sé para qué no los, para, para qué, este, para qué los pone A ver Porque eso, eso, eso se supone que son teléfonos para que uno se pueda comunicar Y pueda recibir igual la información que usted me está dando respecto a hacer una queja A ver señor, creo que nos está, está confundiendo aquí las cosas Una cosa son los teléfonos de quejas y una cosa son los teléfonos de beca Ajá No son los mismos teléfonos y no Sí, pero dependen de, de, del, del, del gobierno, ¿no? Tú eres del gobierno, igual trabajas en el gobierno Usted me está preguntando, usted me está preguntando por qué no contestan los teléfonos de beca Ajá, por eso, pero, 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 porque la dependencia pertenece al gobierno A ver, la escucho, ok, la escucho, a ver, a ver Yo en este momento no le puedo dar una respuesta de por qué no están contestando Porque les reitero, esos teléfonos no son de esta área Yo necesito solicitar la información para ver si esos teléfonos tienen alguna falla Si hay personal suficiente para atenderlos Bueno, en este momento no le puedo dar esa respuesta De ahí que le vierte en el correo Le ponga qué extensiones o qué teléfonos ha estado marcando En qué periodo, para poder yo, pues, investigar Por qué no está contestando los teléfonos de esta área Ajá Entonces ahorita, en este momento me dice Dame una respuesta de por qué no contestan No se la puedo dar Ajá Pero no es el mismo personal, no estamos ni siquiera en el mismo edificio Entonces Ah, ya Le voy a decirle Ajá Realmente Ajá Personal ahí o no Porque incluso su programa del que me está hablando Ajá Ni siquiera hay director general Con el Este, la disminución del personal que están haciendo en el gobierno Sí Hay muchas áreas que ya no tienen personal Entonces, este Ajá Entonces lo que usted me está diciendo es de que esa área ya no existe Sí existe En pocas palabras Incluso Esa área la van a funcionar con otra Entonces no sé si a eso se debe el retraso De ahí que le digo que me tiene que dar tiempo Yo puedo requerirle a esa área Ajá Que sabes qué No se ha pagado la beca porque hay un retraso en el presupuesto Porque no hay personal No sé Ya me tendrá ellos que decir Realmente a qué se debe la violación del pago de su beca O si hay algún problema con la información en la plataforma No lo sé Porque como hay diferentes modalidades de becas Ajá Requieren diferentes requisitos Hay becas de media superior que para poder continuar El plantel necesita validar la información del estudiante Si la información no concuerda con la que usted pone en la plataforma Con la que reporta el plantel Ajá A veces por eso les cancelan las becas Este, pero No es este, como se llama El que yo le diga que está cancelada Porque Pues se supone que esas becas dependen de la plataforma del CIRCAR O del programa del CIRCAR Y ahí yo entro a mi perfil y está completamente activa O sea, no está rechazada Ni nada de eso Simplemente Que a mi lo que me extraña es de que hay este Bueno, algunas modalidades de becas que ya están cubiertas Y la que yo tengo no está cubierta Entonces Este, por eso Necesito preguntar Porque le digo también Eso es a lo que yo le estoy diciendo O sea Desafortunadamente El año pasado Lo hacían con mucho gusto Y ahorita pues No quieren ni contestar el teléfono señorita Esa sería la queja que yo le estoy diciendo Es que Esa área en sí De becas medias superiores Sí está sufriendo muchos cambios Ah, ya De personal Sí, sí Y cambios de estructura Ah, ok A donde yo tengo entendido Esa área se va a fusionar Con la que de becas superior Porque se manejan distinto Son diferentes direcciones Creo que van a ser una misma Y por ende Pues va a ser un cambio de presupuesto Y de personal Ajá Bárbaro Oh, ya No sé si por ese motivo Ahorita esté detenido Esta situación Ahora El personal Lamentablemente El personal que elabora En esas áreas Ajá El personal de honorarios Ajá Y el gobierno El nuevo presidente Que te dio la instrucción Que No va a haber honorarios Entonces No sé Por eso también Está parada Esa área Y de ahí que yo le pido Que me mande el correo Yo pueda ya mandar Una solicitud formal Al área de becas Y ellos me contesten O la persona que está encargada Me conteste Y me diga Específicamente Qué está pasando Con su beca Oh, ya Bueno Lo que quería dejarle claro Es que Aquí donde está hablando No es propiamente Becas Por eso no le pese decir Porque no contesta Lo que es lo que está pasando Con su beca No, de hecho No, de hecho yo me comuniqué A la página web Donde se puede denunciar Bueno, pues a los funcionarios Públicos Y ahí esto fue lo que Me informó la señorita Que podría marcar Aquí donde me estoy comunicando Con usted Que me comunicó Bueno, su compañera Me pasó Ahora sí que le pasó La bolita a usted No, pues es que yo pensé Que la primera señorita Era la que me estaba La que me iba a contestar La duda Y lo que hizo Nada más fue Pásarle la llamada a usted Sí, entonces sí Por eso también Me desconcertó un poco Cuando me dijo Es que la señorita Me dijo Dice ¿Cuál señorita? ¿No? Sí No, pero sí le pido Por favor Que me mande Un correo Yo entiendo Su molestia Pero ahorita De primera instancia No le puedo dar Una respuesta Porque desconozco La información Mándeme ese correo Este Con sus datos No se le va a olvidar Póndeme también Un teléfono Porque en algún momento Requiero alguna información Poder comunicarme Ajá Yo pueda ya requerir Al área de becas Que me informe Específicamente Qué es lo que va a pasar Con su Con su beca Si hay algún problema Con la distorsión Del recurso O qué es lo que está pasando Pues de recursos Yo no Porque ahora sí Que me ha estado Dado la cuestión De investigar Sobre el presupuesto De ingresos Y ingresos Pues ahí está O sea Está reflejado Allí El presupuesto Que se Que se iba a destinar No muchas veces Liberan el recurso Incluso el presupuesto Se abre Esta Obrero Oh ya Entonces este Sería a lo mejor El Que la mejor En febrero pueda llegar Como usted lo está mencionando Sí Sí porque algunas veces Principalmente en esto Hacen los pagos De manera Retroactiva O sea que nos dicen Si le debo Este mes Este mes Pero como no tenemos En este momento El presupuesto Pues una vez Que no los liberen Ya se le paga Todo lo que Lo que sea deuda Ya Pero necesito que Me diga esto Ah pues sí Eso sí Es muy concreto Eso es lo que usted menciona Bueno Entonces mándame el correo Ahí a quejas Ajá Para que yo pueda Ya hacer las gestiones Y ver qué es lo que está pasando Ok ¿Con quién tú Que tengo el gusto señorita? Con Yosahandi Lozada Ok ¿Y de qué área Me dijo que era? Perdón Ya ni me dijo Ok Ya ni me dijo De qué área era Perdón Ya no me dijo De qué área En qué área Trabaja usted Quejas Este es el área de quejas El órgano interno de control Ok Control interno de la sed ¿Verdad? Así es Ok Bueno Pues muy amable Por la información señorita De nada Que tenga buen día Hasta luego Hasta luego Afortunadamente El año pasado Lo hacían con mucho gusto Y ahorita Pues No quieren contestar El teléfono señorita Esa sería La queja Que yo le estoy diciendo Es que Esa área En sí De becas media Superior Sí está sufriendo Muchos cambios Ah ya De personal Sí, sí Cambios de estructura Ah ok A donde yo tengo entendido Esa área Se va a fusionar Con la que de becas Superior Porque se manejan Distintos Son diferentes direcciones Creo que van a ser Una misma Y por ende Pues va a ser Un cambio De presupuesto Y de personal Bárbaro Ah ya No sé si por ese motivo Ahorita esté detenido Esta situación Ahora El personal Lamentablemente El personal Que labora En esas áreas Ajá El personal De honorarios Ajá Y el gobierno El nuevo presidente Te dio la inscripción Que no va a haber honorarios Entonces no sé Por eso también Está parada Esta área Ajá De ahí que yo le pido Que me mande el correo Para que yo pueda ya Mandar una solicitud Formal Al área de becas Y ellos me contesten O la persona Que está encargada Me conteste Y me diga Específicamente Qué está pasando Con su beca Ah ya Bueno Lo que quería dejarle claro Es que Aquí donde está hablando No es propiamente becas Por eso no le sé decir Porque no contesta Lo que es lo que está pasando Con su beca No de hecho Yo me comuniqué A la página web Donde se puede denunciar El Bueno pues a los Funcionarios Este Públicos Y esto fue lo que Me informó La señorita Que podría Marcar Aquí donde Me estoy comunicando Con usted Que me comunicó Bueno su compañera Me pasó Ahora sí que le pasó La bolita a usted Y ahí sí le pido Una disculpa Porque cuando yo contesté El teléfono Me entró directa Su llamada O sea no No me dijeron Que me la estaban Transcribiendo De otro lado No pues es que Yo pensé que La primera señorita Era la que me estaba La que me iba a contestar La duda Y lo que hizo Nada más fue Este Pásarle la La llamada A usted Sí entonces Sí por eso También me desconcertó Un poco Cuando me dijo Es que la señorita Me dijo Dice cuál señorita No Sí No pero Sí le pido por favor Que me mande Un correo Yo entiendo Entonces compañeros Saquen Sus respuestas Referente A Por qué No se les ha generado Su NIT Compañeros Al parecer Se va a hacer Una fusión De los nuevos Programas Que creó El gobierno Compañeros Estas becas Seguirán funcionando Pero Con otro propósito Compañeros Entonces Estén atentos Para que estén Informados Sobre el tema Que se suscite Más adelante Más adelante Sobre el programa De becas Para suscribirte Al canal Y activar Las notificaciones Yo soy Poncho B Y nos vemos Hasta la próxima Más adelante 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 Más adelante